Y aquí llegó el sabor, esto es para todos, retorno Y para vos también Tú eres el camino sin salida, tú eres el capricho de mi vida La ilusión de no dejar de amarte, me tiene loco loco, me saca parte a parte Tú eres el camino sin salida, tú eres el capricho de mi vida La ilusión de no dejar de amarte, me tiene loco loco, me saca parte a parte Tú eres la princesa abandonada que encontró mi corazón Niña color cobre, tu sonrisa me devuelve a mí el amor Tú eres la princesa abandonada que encontró mi corazón Niña color cobre, tu sonrisa me devuelve a mí el amor Princesa de la nada, 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 me sacas tú lo poco que queda aquí en mi alma Princesa de la nada, 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 vivir sin ti no quiero, sin ti no quiero nada Princesa de la nada, 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 me sacas tú lo poco que queda aquí en mi alma Princesa de la nada, 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 vivir sin ti no quiero, sin ti no quiero nada Y para vos Pepe, con mucho cariño Y que sabor, este es tu retorno Tú eres el camino sin salida Tú eres el capricho de mi vida La ilusión de no dejar de amarte Me tiene loco, loco, me saca parte a parte Tú eres el camino sin salida Tú eres el capricho de mi vida La ilusión de no dejar de amarte Me tiene loco, loco, me saca parte a parte Tú eres la princesa abandonada que encontró en mi corazón Niña color cobre, tu sonrisa me devuelve a mí el amor Tú eres la princesa abandonada que encontró en mi corazón Niña color cobre, tu sonrisa me devuelve a mí el amor Princesa de la nada, nada, nada Me sacas tú los ojos que quedan aquí en mi alma Princesa de la nada, nada, nada Vivir sin ti no quiero, sin ti no quiero nada Princesa de la nada, nada, nada Me sacas tú los ojos que quedan aquí en mi alma Princesa de la nada, nada, nada Vivir sin ti no quiero, sin ti no quiero nada Amiga, tú eres novia de un amigo No veo bien que tú me mires de esa forma Amiga, sé muy bien que está prohibido Pero soy hombre y no resisto estar contigo Amiga, no te desnudes, ven y siéntate a mi lado Amiga, de aquella herida, ¿quién será el lastimado? Que pecado he cometido, solo sexo fue lo mío Como le miro a la cara si he traicionado a un amigo Que pecado he cometido, solo sexo fue lo mío Como le miro a la cara si he traicionado a un amigo Amiga, lo de anoche fue prohibido Mantengamos el secreto, él da la vida Amiga, por vos Amiga, sé muy bien que está prohibido Pero soy hombre y no resisto estar contigo Amiga, no te desnudes, ven y siéntate a mi lado Amiga, de aquella herida, ¿quién será el lastimado? Que pecado he cometido, solo sexo fue lo mío Como le miro a la cara si he traicionado a un amigo Que pecado he cometido, solo sexo fue lo mío Como le miro a la cara si he traicionado a un amigo Estás escuchando Y esta es mi cumbia Para Mendoza, San Luis y Córdoba No sé si tú me quieres vida mía No sé si tú me amas, dímelo Porque yo sin tus besos moriría Te pido por Dios no me niegues tu amor No sé si tú me quieres vida mía No sé si tú me amas, dímelo Tan solo te propongo una alegría Una alegría grande para nuestro amor No quiero que te vayas, no quiero que me dejes Yo quiero que te vayas, no quiero que me dejes Yo quiero que te vayas, no quiero que me dejes Yo quiero que le digas que me quieres Yo quiero que te vayas, no quiero que me dejes Yo quiero que me digas que me quieres Y gózalo al ritmo de retorno No sé si tú me quieres vida mía No sé si tú me amas, dímelo Porque yo sin tus besos moriría Te pido por Dios no me niegues tu amor No sé si tú me quieres vida mía No sé si tú me amas, dímelo Tan solo te propongo una alegría Una alegría grande para nuestro amor No quiero que te vayas, no quiero que me dejes Yo quiero que me digas que me quieres No quiero que te vayas, no quiero que me dejes Yo quiero que me digas que me quieres No quiero que te vayas, no quiero que me dejes Yo quiero que te vayas, no quiero que me dejes Yo quiero que me digas que me quieres No quiero que me dejes, no quiero que me dejes No quiero que te vayas, no quiero que me dejes Yo quiero que te vayas, no quiero que me dejes No quiero que te vayas, no quiero que me dejes Como el mar al sol, como se necesita el calor, en una noche de frío. Amor, te necesito aquí, como el mar al sol, como el mar al sol, como se necesita el calor, en una noche de frío. Y goza con los timbales de Adrián. Estoy sentado aquí, recordándote, estoy pensando en ti, quiero tenerte aquí. El tiempo pasa y pasa, un cigarrillo se consume, las rosas se marchitan, si no estás aquí. Amor, te necesito aquí, como el mar al sol, como el mar al sol, como se necesita el calor, en una noche de frío. Amor, te necesito aquí, como el mar al sol, como el mar al sol, como se necesita el calor, en una noche de frío. Amor, te necesito aquí, como el mar al sol, como se necesita el calor, en una noche de frío. Amor, te necesito aquí, como el mar al sol, como el mar al sol, como se necesita el calor, en una noche de frío. Y con este tema, va este saludo, para la gente del Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa, también para la gente de Bolivia y del Perú. Amor, 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 no te preocupes, aquí estoy, yo sé que te he dejado demasiado tiempo sola. Amor, 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 no te preocupes, aquí estoy, yo sé que te he dejado demasiado tiempo sola. Amor, 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 no existe nadie que te extrañe más que yo, por eso vuelvo para amarte, por eso vuelvo para tantas cosas. Porque yo te dejé escapar, ahora estoy aullando como un lobo enamorado decidido a regresar. Porque te dejé escapar, porque yo te dejé escapar Ahora estoy huyando como un lobo enamorado decidido a regresar Porque te dejé escapar Y para vos amor, con todo el sentimiento, ahora en más no te escaparás Amor, 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 no te preocupes aquí estoy Yo sé que te he dejado demasiado tiempo sola Amor, 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 no existe nadie que te extrañe más que yo Por eso vuelvo para amarte, por eso vuelvo para tantas cosas Amor, 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 no te preocupes aquí estoy Yo sé que te he dejado demasiado tiempo sola Amor, 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 no existe nadie que te extrañe más que yo Por eso vuelvo para amarte, por eso vuelvo para tantas cosas Porque yo te dejé escapar Ahora estoy huyando como un lobo enamorado decidido a regresar Porque te dejé escapar Porque yo te dejé escapar Ahora estoy huyando como un lobo enamorado decidido a regresar Porque te dejé escapar Y de nuevo el sabor Con sentimiento Con sentimiento De parte del grupo Retorno Yo sé que no es tan fácil olvidar A un amor cuando se quiso de verdad Porque golpe a golpe a golpe se vive Esa eterna soledad de que ya no aguanto más Solo pensé ser uno más de esos que juegan con el amor Si con tu amor Vuelve o que no sabes que te amo Vuelve te lo pido por favor Vuelve aquí mi vida que por ti estaré sangrando Vuelve que mi alma morirá Morirá de dolor Morirá sin tu amor Un palacioso amor Fue un tormento el adiós Hoy solo lloro por tu amor Hoy solo sufro por mi error Que tonto fui alejarte y llorar Hoy me arrepiento y sé que yo fui el culpable del error Solo pensé ser uno más de esos que juegan con el amor Si con tu amor Vuelve o que no sabes que te amo Vuelve te lo pido por favor Vuelve aquí mi vida que por ti estaré sangrando Vuelve que mi alma morirá Morirá de dolor Morirá sin tu amor Morirá sin tu amor Con un sonido de retorno Como explicarte que sin ti no vivo dulce amor mío Como explicarte que quedo tatuada tu piel con mi piel Como explicarte y soy muchas cosas que están dentro mío Que hago con esto que oprime mi pecho De un gusto amargo ayer Amor Miro las estrechas Pregunto si ella sabe dónde estás Amor Hoy cierro los ojos Abro mi memoria para verte una vez más Amor ¿Dónde estarás? Amor Miro las estrellas Pregunto si ella sabe dónde estás Amor Hoy cierro los ojos Abro mi memoria para verte una vez más Amor Amor ¿Dónde estarás? Amor ¿Dónde estarás? Amor 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 Miro las estrellas Pregunto si ella sabe dónde estás Amor, hoy cierro los ojos Abro mi memoria para verte una vez más Amor, ¿dónde estarás? Amor, miro las estrellas Pregunto si ella sabe dónde estás Amor, hoy cierro los ojos Abro mi memoria para verte una vez más Amor, ¿dónde estarás? Amor Amor Recordando tu querer Y pensando en ti lloraba Recordando tu querer Y pensando en ti lloraba Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Malas mujeres no tienen corazón 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 Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Con el amor no se juega Y tú jugaste conmigo Con el amor no se juega Y tú jugaste conmigo Mira que yo tengo fe Y yo nunca te he engañado Mira que yo tengo fe Y yo nunca te he engañado Malas mujeres no tienen corazón 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 Mátala, 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 mátala No tienes corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tienes corazón mala mujer Música Esto sí que ilumina, eh Ilumina tu corazón Tu grupo Retorno La otra noche yo te vi bailando A la orilla, a la orilla del mar Vi tu rostro iluminado en el cielo A las estrellas hacías brillar Luego la gente se fue acercando Tu cuerpo ardiente no podía parar Tu piel morena y tus cabellos largos A los hombres hacías vibrar Lina morena mueve tus caderas Muevela siempre de aquí pa' allá Sigue tu ritmo, sigue bailando Sigue bailando hasta el final Lina morena mueve tus caderas Muevela siempre de aquí pa' allá Sigue tu ritmo, sigue bailando Sigue bailando hasta el final Y esto es para vos, Carruci Con mucho cariño De parte de tus grandes amigos De retorno Otra noche yo te vi bailando A la orilla, a la orilla del mar Vi tu rostro iluminado en el cielo A las estrellas hacías brillar Luego la gente se fue acercando Tu cuerpo ardiente no podía parar Tu piel morena y tus cabellos largos A los hombres hacías vibrar Lina morena mueve tus caderas Muevela siempre de aquí pa' allá Sigue tu ritmo, sigue bailando Sigue bailando hasta el final Lina morena mueve tus caderas Muevela siempre de aquí pa' allá Sigue tu ritmo, sigue bailando Sigue bailando hasta el final Lina morena mueve tus caderas Muevela siempre de aquí pa' allá Sigue tu ritmo, sigue bailando Sigue bailando hasta el final Lina morena mueve tus caderas Muevela siempre de aquí pa' allá Sigue tu ritmo, sigue bailando Es para ti Quiero verte feliz, quiero que tú sonrías Mi muñeca y de todas aquellas Eres tú la más bella Mi muñeca Quiero verte feliz, quiero que tú sonrías Mi muñeca y de todas aquellas Eres tú la más bella Mi muñeca Para vos Pepe Gozalo Pero despacito Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Y de todas ellas eres mi consentida Tienes mi muñeca, mi muñeca preferida Y de todas ellas eres la más querida Tienes mi muñeca, mi muñeca preferida Tu mirada me fascina, tu cuerpo me enloquece Mi muñeca y de todas aquellas eres tú la más bella Mi muñeca, tu mirada me fascina, tu cuerpo me enloquece Mi muñeca y de todas aquellas eres tú la más bella Mi muñeca Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Y de todas ellas eres mi consentida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Y de todas ellas eres la más querida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Y de todas ellas eres mi consentida Mi muñeca, mi muñeca preferida Y de todas ellas eres mi muñeca preferida Y para vos, Carruzzi Gózalo, al ritmo de retorno Aunque a mí me corten el fin de semana No te preocupes nena que contigo estoy La tres de la mañana y ya se acaba todo Ya buscaré refugio para darte amor Iremos por las calles escondiendo ideas Ya no podré gritarte que te amo amor Si el tema es el horario para hacer las cosas Para la gente libre no existe el reloj Deja amor, tu reloj Yo solo quiero amarte sin control Deja amor, tu reloj Yo solo quiero amarte sin control Aunque a mí me corten el fin de semana No te preocupes nena que contigo estoy La tres de la mañana y ya se acaba todo Ya buscaré refugio para darte amor Iremos por las calles escondiendo ideas Ya no podré gritarte que te amo amor Si el tema es el horario para hacer las cosas Para la gente libre no existe el reloj Deja amor, tu reloj Yo solo quiero amarte sin control Deja amor, tu reloj Yo solo quiero amarte sin control Sé que te hice mucho daño Vengo a pedirte perdón Vengo a pedirte perdón Todos, todos estos años Tristes y llenos de dolor ¡Ándale! Y con este tema quiero dedicarme muy especialmente para Pepe Para Claudio Para Darío y para Ulises Con el sabor de Con el sabor de ¡Retorno! Sé que te hice mucho daño Vengo a pedirte perdón Todos, todos estos años Tristes y llenos de dolor Hoy que vine desde lejos Solo para estar con vos Ya no quiero separarme Dame todo tu calor Dame todo tu calor Dame todo tu calor Deja que esta noche solo Hable nuestro amor Y que nuestros corazones Borran todo este dolor Sé que siempre ha sido mía Y que tuyo es mi amor El fuego que nos uniría La lluvia no lo apagó Y para toda mi gente De Claypole De Tigre De Pilar De Escobar Y por supuesto Para el Uruguay Con mucho cariño De parte de este grupo ¡Retorno! Sé que te hice mucho daño Vengo a pedirte perdón Todos, todos estos años Tristes y llenos de dolor Hoy que vine desde lejos Solo para estar con vos Ya no quiero separarme Dame todo tu calor Dame todo tu calor Deja que esta noche solo Hable nuestro amor Y que nuestros corazones Borran todo este dolor Sé que siempre ha sido mía Y que tuyo es mi amor El fuego que nos uniría La lluvia no lo apagó Oh, 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 oh Estás escuchando Mírala Beto, mírala Y lo hace con su grupo ¡Tenón! Mi amor enloquece por ella De su forma tan hermosa Mil ganas yo siento por ella No hay freno en mi corazón La veo y me siento partir En cincuenta mil pedazos ¿Cómo explicar que es así? Lo que ella provoca en mí Mírenla, mírenla Sus boquitas como rosas Mírenla, mírenla Almendrado a su sabor Mírenla, mírenla Su carita es porcelana Mírenla, mírenla Sus ojitos de mentón Y para el norte Centro y sur de la República Argentina Esto es Retorno Y gózalo Y mira como baila Mi amor enloquece por ella De su forma tan hermosa Mil ganas yo siento por ella No hay freno en mi corazón La veo y me siento partir En cincuenta mil pedazos ¿Cómo explicar que es así? Lo que ella provoca en mí Mírenla, mírenla Sus boquitas como rosas Mírenla, mírenla Almendrado a su sabor Mírenla, mírenla Su carita es porcelana Mírenla, mírenla Mírenla, mírenla Sus ojitos de mentón Mírenla Mírenla Sé que te vas tú de mí, pero sé que volverás Porque el amor que te he brindado así nomás no lo encontrarás Muchos amores encontrarás, pero como el mío jamás Sé que vendrás muy prontito porque a mi amor no podrás olvidar Amor, yo quiero que comprendas Que tú arrepentida volverás aquí a mis brazos Jamás olvidarás la noche cuando juntos descubrimos lo que es amar Y con mucho cariño para San Juan y para Mendoza Con mucho amor De parte de retorno Sé que te vas tú de mí, pero sé que volverás Porque el amor que te he brindado así nomás no lo encontrarás Muchos amores encontrarás, pero como el mío jamás Sé que vendrás muy prontito porque a mi amor no podrás olvidar Amor, yo quiero que comprendas Que tú arrepentida volverás aquí a mis brazos Jamás olvidarás la noche cuando juntos descubrimos lo que es amar Que tú arrepentida volverás aquí a mis brazos Tiempo, no dejes que ya me abandone todavía No dejes que ya te lleve su poesía No soy nada sin ella, sin su amor Tiempo, no quiero que tú me lleves mis amigos Pregúntale a mi cuerpo si he mentido Lo que digo sin tu alma, tengo frío Necesito saber si estás, necesito saber de ti Necesito decir que no, necesito decir que sí Necesito decir que sí Con mucho sabor Tiempo, no dejes que ya me abandone todavía No dejes que ya te lleve su poesía No soy nada sin ella, sin su amor Tiempo, no quiero que tú me lleves mis amigos Pregúntale a mi cuerpo si he mentido Lo que digo sin tu alma, sin tu alma, tengo frío Necesito saber si estás, necesito saber de ti Necesito decir que no, necesito decir que sí Necesito saber si estás, necesito saber de ti Necesito decir que no, necesito decir que sí Necesito saber si estás, necesito saber de ti Necesito decir que no, necesito decir que no